Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso os vengo a hablar un poquito de The Witcher 3, este juego que ha salido hace prácticamente nada a la venta el pasado martes y que generó mucha polémica por el tema del downgrade. Que si downgrade para arriba, que si downgrade para abajo, que si era todo culpa de las consolas... Y hoy vengo a daros mi opinión de este juego, a deciros lo mal hecho que está, lo absolutamente horrible que es jugarlo y todo lo que estoy sufriendo porque quiero seguir jugándolo y es increíble. ¿Realmente pensabais que iba a venir en este vídeo a contaros que no me está gustando el juego y hablar...? No, no, la verdad es que no, o sea, estoy gratamente sorprendido. No esperaba que un RPG tan grande como este me llegase a enganchar tanto. Uno de los principales problemas que he tenido siempre con los RPGs gigantescos, al más puro estilo de Skyrim por ejemplo, sin irnos demasiado lejos, es que ofrecen tantas cosas que a la larga tiendo a perderme, no literalmente obviamente, pero a la larga veo que hay tantas posibilidades, es un mundo tan sumamente grande que no sé por dónde empezar y acabo haciendo muchas cosas y me gustan ese aspecto, los juegos de este estilo me gustan, pero a la larga tiendo a aburrirme porque no me enganchan en ese aspecto la historia o no me enganchan las secundarias, siento que estoy haciendo todo el rato lo mismo, vete del punto A al punto B, rescata a cuatro gorderitos que se han escapado, ayuda a matar a este bicho, que a grandes rasgos todos los RPGs tienden a ser así, incluso los MMORPG. Pero sinceramente, en estos últimos días, habré jugado sin exageraros 50 horas, teniendo en cuenta que salió el pasado martes, 50 horas es demasiado Gonzalo, es demasiado, y más actualmente que tengo que centrarme en los estudios y que estoy en las últimas semanas de la universidad, el maldito Geralt de Rivia me está robando la vida, y cómo la estoy disfrutando esa vida que me está robando, 50 horas, y la verdad no me canso, estoy haciendo un montón de secundarias, estoy avanzando en la historia principal, pero haciendo todas las secundarias que me voy encontrando, y ese diseño, el diseño con el que se han implementado las misiones es una pasada, estoy encantado, es algo que me está gustando y que muchos otros RPGs deberían de tomar como ejemplo. Quiero decir, sigue habiendo misiones, por supuesto, las típicas misiones que suelen ser habituales en todos los juegos, que te aparece un marcador en el mapa, tú vas a ese marcador, coges la misión y la resuelves. Pero en cambio, la gran mayoría de misiones de The Witcher, que como digo, algunas siguen siendo así, la gran mayoría te las sueles encontrar. Vas andando por la ciudad y te encuentras con la misión, o directamente te salta una pequeña cinemática y descubres que está pasando algo, que también puedes decir, tomar parte en eso o no tomar parte, o posicionarte en un bando o posicionarte en otro. Y también, curiosamente, muchas de las misiones principales y secundarias tienden a estar unidas. Por ejemplo, vas a avanzar en la historia principal porque no te apetece en ese momento hacer una secundaria y resulta que has acabado sin darte cuenta haciendo una secundaria que te ha ayudado a resolver la principal, o al revés. No quieres hacer la principal, vas a hacer una secundaria para hacer otra cosa diferente y descubres que eso también te ofrece información necesaria para poder avanzar en la historia principal. Me está gustando mucho en ese aspecto, o sea, es algo que evita que las misiones sean repetitivas y tiende a sumergirte más en la historia. Te ayuda más un poquito a sentirte el protagonista. Pero bueno, dejando eso de lado, y volviendo un poquito a lo primero que hemos comentado, el tema gráfico, es cierto que hay un downgrade, es cierto que el juego no se ve tan bien como lucía en el primer trailer que vimos de este juego, pero sinceramente tampoco yo, personalmente, que no tengo un mal ordenador, pero, es decir, lo estoy jugando en Ultra. Y de hecho, si habéis visto algún que otro tironcito en esta grabación que os he puesto, se debe principalmente a que mi ordenador es capaz de jugarlo en Ultra, sí, pero grabar en el Ultra y jugarlo ya no. Entonces, bueno, Ultra con algunas cosas es normal, no está todo al máximo, no os preocupéis. Pero sí que es cierto que luce increíblemente bien. Aunque haya downgrade, es un juego bonito, es un juego precioso, y no solamente el campo, que quizás es lo que podría parecer a priori más bonito. Las ciudades, por ejemplo. La ciudad varía mucho tanto en el aspecto gráfico como en la ambientación. Dependiendo a la hora en la que vayas del día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, cambia la gente que hay en ese momento por la calle, también cambia el barrio en el que estés, cada barrio se comporta de una forma diferente, cada persona vive de una forma diferente, interactúan entre ellos, no es una ciudad que, o sea, no son personajes que estén ahí y tú interactúas con ellos solamente, interactúan entre ellos, es una ciudad viva. Al menos la ciudad que os estoy poniendo aquí, pero en general todas las ciudades, pueblos, aldeas que me he ido encontrando son... están vivas. No te necesitan a ti para seguir avanzando, para interactuar entre ellos. No te necesitan. Obviamente tú puedes interactuar con ellos y la historia se sigue desarrollando. Y otra cosa que también me llama mucho la atención es que la gran mayoría, por no decir prácticamente todas, obviamente no todas, pero prácticamente todas las casas que me he encontrado en el juego, puedes acceder a ellas, puedes investigar, puedes entrar en mitad de la noche en una casa y descubrir que toda la familia está durmiendo y robarles... O en el intento de robarles encender las luces, porque aquellos que estéis jugando hay un problema con el tema de cómo están organizadas las teclas o los controles, pero dejando eso de lado, que abrir cofres y... o lutear cosas, por así decirlo, y encender las luces es el mismo botón y no veáis la de agobios que me llevo con eso, pero dejando eso de lado, y continuando un poco con el tema de la localización, es curioso que había muchas quejas en España respecto a que este juego no iba a llegar doblado al castellano, pero en cambio iba a estar doblado al inglés, que es el original obviamente, al alemán, al francés y creo que al polaco. O polaco obviamente porque la desarrolladora es polaca, entonces se preocupan de hacerlo también en ese idioma. Y la verdad no me importa que no esté doblado al castellano, quizás porque entiendo inglés bien o por lo que sea, pero ver que los acentos, los... sí, el acento de cada personaje varía. Varía no solamente dependiendo de la zona en la ciudad en la que estés, varía también en función de la región en la que estés, cómo se comportan contigo los diferentes gremios. No te hablará igual ni con el mismo acento un soldado que un granjero o un rico que ha tenido preparación que uno del clero. No te hablan igual ni del mismo modo ni los personajes con los que interactúas se comportan del mismo modo. Es una pasada. En ese aspecto es una preciosidad también, por supuesto. Y prefiero que se haya mantenido el doblaje del original porque en juegos, por ejemplo en la saga Assassin's Creed, en el doblaje original sí que se conservan esos detalles y en el español se pierde. Y me parece algo vital, algo importante para disfrutar del juego como Dios manda. Pero si hubiesen sido quizás capaces de mantener esa esencia en el doblaje original, o sea, perdón, en el doblaje de castellano, pero normalmente no suele ser así. Pero centrémonos ya en último aspecto, un poquito en las mecánicas, la jugabilidad de este juego que también me está encantando. Esa necesidad de investigar algo que te pone el juego. Por ejemplo, llegamos a un contrato en el que tenemos que resolver algún problema que nos presenten los personajes y tenemos que investigar primero qué es lo que está pasando, hablar con la aldea y ver qué es lo que sucede, barajar todas las posibilidades. Quizás los que están hablando contigo estén mintiendo y te estén diciendo toda la verdad o quizás creas que te están mintiendo y luego resulta que era verdad. Y con tus sentidos del brujo al más puro estilo de Batman, el mejor detective del mundo, tendremos que descubrir esos misterios y al final prepararnos para enfrentarnos a una bestia, a una aparición o simplemente a un mentiroso. Podría ser también el caso. De cualquier modo, la jugabilidad, también otro aspecto que quería comentar, el tema de los combates, creo que eso es un pelín más mejorable, pero aún así son divertidos, son entretenidos y hasta cierto punto muy sangrientos los combates. Obviamente, estás con una espada, ¿cómo no va a haber sangre ahí? Pero ser capaz de desmembrar a una persona de un solo tajo o partir por la mitad directamente a un bandido con tu espada es cuando menos impresionante. Y el juego en sí, de hecho, tiene bastantes momentos impresionantes y crueles. Por ejemplo, puedo hablaros de una secundaria, que no es importante, no os preocupéis, en la que una mujer va a ser atacada por unos asaltantes, se toma una especie de veneno que no la mata, sino que la deja dormida para pasar desapercibida, y luego la mujer nos cuenta cómo, mientras ella estaba todavía inmóvil, o sea, se había despertado pero no podía gritar ni hacer nada, era devorada por las ratas. El juego es bastante cruel, pero a la vez, perfecto, bajo mi punto de vista. Pero bueno, no hay mucho más que decir, la verdad, simplemente quería deciros en este breve vídeo un poquito, daros mi opinión y contaros todo lo que me está gustando y recomendar el juego, porque me está encantando, de verdad. No esperaba que me enganchase tanto. Y para aquellos que preguntéis que si voy a subir más vídeos de Witcher o voy a hacer serie, ya os he comentado que es un juego muy, muy extenso como para hacer una serie, bajo mi punto de vista, y quizás de vez en cuando tengáis algún vídeo, pero lo dudo básicamente por las dificultades que me planteé al grabarlo. No tengo un ordenador tan tan bueno como para jugar este juego y grabarlo a la vez. Aún así, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por haberlo visto y nada más por mi parte. Disfrutad el juego que merece la pena. Silencio. Silencio. Tu es mi succede. Danse para mí.